señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre en los eeuu existen varias ciudades referentes en diferentes temas uno de estos temas es precisamente la criminalidad en los eeuu cuáles son estas ciudades pues estas ciudades son los ángeles la capital washington new york miami donde se concentra la mayor cantidad de latinos y pues resulta que los índices de criminalidad se han disparado en los ángeles lo que denota que en todos los eeuu está pasando exactamente lo mismo las autoridades de la ciudad estadounidense de los ángeles alertaron hoy sobre un incremento de los asaltos los robos y los hurtos en las últimas semanas durante la temporada de compras navideñas aunque las estadísticas mostraban una disminución de la delincuencia con respecto a los números registrados en 2019 porque no tienen en cuenta el 2020 porque recuerden que para ese tiempo estábamos prácticamente confinados entonces no tienen en cuenta el 2020 pero sí tienen en cuenta los datos del 2019 el departamento de policía en el 2019 advirtió que esos tipos de delitos estaban aumentando y aseguró que los incidentes involucraban sobre todo a ladrones de tiendas en un intento por restar la importancia a los eventos violentos los críticos afirman que los incidentes de robos y hurtos aunque son alarmantes han estado ocurriendo durante al menos la mayor parte de una década sin embargo el jefe de la policía de los ángeles describió los incidentes como una oleada de delitos violentos y peligrosos la oleada de criminalidad puso a los miembros de la comunidad y a los empleados de las tiendas en un peligro significativo añadió el jefe de policía de los ángeles el gobernador de california de california no sé por qué aquí ya me empieza a oler esto feo el demócrata gavin newson prometió este mes 300 millones de dólares para combatir el robo en comercio los delitos forzaron a las autoridades municipales a renovar su apoyo al departamento de policía incluso a promover un aumento de presupuesto del 12 por ciento desde el 24 de octubre hasta el 18 de diciembre de este año la ciudad registró 3682 hurtos 1488 robos y 1964 intentos de asalto según los datos del departamento de policía la delincuencia aumentó ligeramente desde el 2020 año en que se redujo debido a lo que ya les comenté anteriormente y los robos subieron los robos subieron un 5.2 por ciento este año en comparación con el año pasado esto es lo que está pasando señores el incremento de la delincuencia y la criminalidad en los ángeles tiene alertadas a las autoridades de los eeuu nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao